Las Islas Galápagos son calificadas como encantadas por su peculiar fauna y porque los animales parecen no temerle al ser humano. Pero también hay otra realidad. Conversamos con algunos pobladores y muchos dijeron sentirse preocupados por el alto costo de la vida. Para que tengas una idea Andrés, aquí una piña llega a valer 9 dólares. Una piña, 9 dólares. Cuatro limones te valen un dólar cuando en Guayaquil 25 limones te dan por un dólar. Galápagos está a casi mil kilómetros de distancia de Ecuador. La mayor parte de los comestibles llegan en barcos o aviones. En ese proceso, según dice este comerciante, la corrupción es descarada. Tengo mi negocio, pero si para mi negocio tengo que invertir 300 dólares, lamentablemente cuando voy a ese muelle, tengo que gastar 300 más en coima para que me cojan una carga y me lleve acá. Visitamos la feria de comestibles. Supuestamente aquí los precios son más baratos. Cuando preguntamos el valor de algunos productos, al parecer no nos decían la verdad. A tres. A tres. Precios reales. Tienen que decir los precios reales porque lamentablemente de eso depende nuestro futuro. Van a hacerle el famoso IPC a toda la gente de Galápagos. No tienen que mentir en los precios. El IPC es el índice de precios al consumidor. El gobierno ha dicho que establecerán ese IPC para fijar precios reales, ya que el costo de vida en Galápagos es más alto que en el continente. Un índice es un número referencial. Si aquí es uno y en Galápagos es dos, se pagará el 100% para el sector público y privado. Si es tres, se pagará el triple. Pero si es 1.5, se pagará solo el 50% más. ¿Les parece correcto o no? Entonces, si vamos a aplicar un IPC, tiene que ser un IPC en función de los valores reales. Y ahí se amerita investigación. El costo de vida en Galápagos no cuesta solamente el doble, sino casi que el triple. Otro malestar evidente en los ciudadanos es que Galápagos no tiene agua potable. La población debe conformarse con un líquido salobre y contaminado. Quizás por eso los galapagueños dicen que hablar de agua limpia para consumo es el anhelo más grande y la frustración más repetida. Recuerdan que el proyecto de agua potable empezó en el año 2000 y que después de varias administraciones sigue sin ejecutar. Y el proyecto, que es nuestro sueño de la vida, de toda la vida de los galapagueños, está inconcluso. Investigamos un poco y encontramos cientos de tuberías almacenadas a la intemperie, mientras algunos obreros trabajaban en calles abiertas. El alcalde de Santa Cruz reconoció el retraso de la obra, pero aseguró que el proyecto no está detenido. Al contrario, anunció lo que dijo es una gran noticia para los galapagueños. Estamos próximos ya a que las plantas que fueron compradas en Estados Unidos sean instaladas. Son unas plantas desalinizadoras, pues tendremos agua potable en dos veces más. En Galápagos se observan dos realidades. El turista que disfruta a plenitud de las islas encantadas y sus pobladores que sufren la desidia de muchos políticos cuyas promesas claramente naufragaron en promesas incumplidas. Para CNN, Andrés López, Galápagos.